De lejos la he visto llorar Yo quisiera que te dieras cuenta Que aquel tipo no es el que te seda Lo he observado muy bien y ya puedo decirte que Cuando te vas, solamente piensa en ella Si te decides de vengar Aquí te espero cuando quieras Cuando te vas No queda clara su bandera Yo te invito a que lo hagamos a mi manera Dime si tú quieres que lo hagamos de una vez Tienes un problema que podemos resolver Cuando estás con ese te parece muy fiel Es tu tiempo de escoger Dime que cuando estés sola Tú no pensarás en la propuesta indecente Ven, baby Mejor ahora a dejarla buena y perderla siempre Dime que cuando estés sola Tú no pensarás en la propuesta indecente Ven, baby Mejor ahora a dejarnos con ganas por siempre Cuando te vas Cuando te vas, solamente piensa en ella Si te decides de vengar Aquí te espero cuando quieras Cuando te vas, no queda clara su bandera Ven, yo te invito a que lo hagamos a mi manera El ritmo parte que parte y tú también lo haces Quieres intimidar, conmigo no sale Dime qué vas a hacer para olvidarle Yeah, 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 yeah Pega tu cuerpo a mí Ven, sin miedo te quiero sentir Esta noche tú eres de mí De mí, yeah, yeah Pega tu cuerpo a mí Ven, sin miedo te quiero sentir Esta noche tú eres de mí, baby Cuando te vas, solamente piensa en ella Si te decides de vengar Aquí te espero cuando quieras Cuando te vas, no queda clara su bandera Ven, yo te invito a que lo hagamos a mi manera Fue Hasta el record A DL Y Mr. A on the beat Dale duro, mental beat A DL Yeah A DL A DL A DL A DL A DL A DL Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Muy querido por todos tus fans Pláticanos a todos ustedes de regreso Después de unos mesesitos sin lanzar nada nuevo Sí, un buen rato Estoy muy contento la verdad Porque ahorita vengo con un lanzamiento Que es el que está de fondo en ese instante Se llama un poco más Más tarde lo voy a interpretar también para todos ustedes Pero quiero que sepan que Regreso con un sonido distinto Porque yo ya era como un artista muy urbano Demasiado reggaetón en música Y ahorita con un poco más regreso al pop Que bueno, no es tanto como el que hacía yo al principio Pero tiene como esa vibra más Más a lo de antes Más de ti Sí, un poquito ¿Qué te gusta más? ¿El pop o el reggaetón? ¿O por qué regresaste? A mí me gusta el metal Me gusta de todo Uy, qué rudo me saliste O sea, realmente de todo Pero ahorita estoy muy contento en la zona De hacer un poquito más como pop, R&B Y eso es lo que se va a escuchar mucho en el disco Que viene para febrero Entonces es algo distinto Listo, Atul Pues quédate con nosotros, ¿no? A disfrutar el programa Aquí nos quedamos Y seguimos escuchando Claro que sí Muchísimas gracias Continuamos con más aquí en Tu Casa TV Ya Poco más Poco más Poco más aquí en Tu Casa TV Poco más aquí en Tu Casa TV Poco más aquí en Tu Casa TV Poco más aquí en Tu Casa TV